El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, en este Bogotá lluviosa toda la mañana, y además viernes 26 de febrero. Le decimos adiós a este segundo mes, al menos aquí en el Pulso del Fútbol. Cuando volvamos, si Dios quiere, el lunes, ya estaremos en el mes de marzo. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo va rápido esto, no? Esto es rápido, sí señor. ¿Cómo le ha ido, señor? Bueno. Saludos para todos. Cuénteme, a ver. Ah, hombre, nuestro amigo Tobías Carvajal, que siempre nos trae recuerdos gratos, nos envía un correo hoy, saludando o recordando que en un día como hoy, 26 de febrero, se están cumpliendo 60 años del debut de Luis Alberto, el marciano Miloc, en el Cúcuta Deportivo. Ese día jugó frente al Sporting de Barranquilla, ganaron con anotaciones de Villaverde y Zunino, pero la anécdota es que Miloc jugó con la cabeza totalmente rapada, dejándose solamente un mechón sobre la frente. Hablando de Ronaldo. Sí, y dijo que si no marcaba gol, como en efecto sucedió, se dejaría ese peinado indefinidamente. Y así fue, el marciano Miloc. Pablo Pérez, saludos al Jing, Hernán que es la calma del Yang, Iván que es la tempestad. Dice que en un partido de ayer de Manchester United vs. West Ham, se confirmó la capacidad ofensiva del Manchester, en la temporada marcado 63. El tridente ofensivo está conformado por Rooney con 21, Berbatov con 9 y autogoles con 10. Ah, bueno. O sea que los rivales, ha metido 10 autogoles, no sirve muy alta, ¿no? Wilson Javier Amaya trae una anécdota simpática, a propósito de la expulsión más rápida. Dice, yo recuerdo una del Nano Prince en un clásico millonario de Santa Fe, tres minutos tal vez, y una falta. El arquero de Santa Fe era Navarro Montoya, hablo de los años 84-85. Algo le dijo al Nano, y este de una le metió un cabezazo, y lo expulsaron. Después del partido le preguntaron al Nano de por qué ese cabezazo, y dijo, hombre, se metió con mi mamá y le contesté que ella no estaba jugando, y tenga. Y lo echaron al Nano Prince, bueno. A ver, hombre. Camilo Botero. Sí. Dice, no voy a votar por pardo para presidente, pero le voy a dar una idea de campaña. La selección colombiana ha únicamente clasificado mundiales con presidentes de la República y del Partido Liberal. El 62 con Lleras, el 90 con Barco, el 94 con Gaviria, el 98 con Samper. Bueno. Liberales, dice él. Liberales, sí. Pretel. Eso fuera así. Mire, Pretel dice, hombre, lo de las edades adulteradas es algo normal a nivel mundial. Recordemos los escándalos de una selección mexicana en categoría menores. Lo de Gana, múltiples veces campeona mundial en categoría de menores. Jugadores en Colombia como Víctor Pacheco, la Turbina Trelles, Alex Comarra, Ramel Falcao, quienes especulaban que tenían más edad de la que tenían, pues. Él dice que esto no tiene control y no es solamente en Colombia. Y como usted lo notó ayer, el hecho de haber cambiado la norma suponía que iba... No mejoró en nada. Sigue igual. José Oscar Guzmán Restrepo, muy largo. Pero hay un pedacito que me abre la atención. Dice, el caso del digno de sus partidos de localidad en la primera fase es la mesa más clara de la politiquería local y la increíble soledad en que dejaron el equipo, la de mayor a la federación. Y más adelante dice que en Bogotá de pronto no les prestan el campín. No, sí. Según tiene entendido ese mismo día, se presenta el grupo Metálica en el Simón Bolívar. Ah, bueno, pero en el Simón Bolívar, que no tiene... Es cerca el campín, pero no pasa nada. Sí, pero es el tema seguridad, ¿no? Bueno, eso sí, la policía verá cómo hace. Ahora, el problema de Medellín hay que aclararlo. El estadio no lo prestan porque en marzo están en pleno juego suramericanos. Entonces, es que sabía con anticipación que eso se podía presentar. Y ya la confederación aceptó a Bogotá. Yo pienso que hay muy mala gestión, ¿no? Ahora, el Medellín tiene que sacar ventaja de la altura porque si algo le tienen miedo a los brasileños a algo, es a la altura. Juan Guillermo... ¿Qué? José Guillermo Vázquez. ¿Algún jugador... Si no, pregúntele al Sábado Pablo ayer. ¿Algún jugador colombiano que se hubiera nacionalizado jugó por una selección extranjera? Sí, tenemos el caso de Carlos Llamosa. Llamosa, sí. Y yo creo que este muchacho es Bolangén. No, no, Bolangén, sí. Él es nacido en... En Santa Marta. Y juega por Suiza. Sí, señor. Bueno. Hugo Arrieta, dice José Hernán Forero, es el goleador histórico en los torneos de la B con 95 goles. Marca muy difícil de superar y Alianza Petrolera, luego de 61 partidos, volvió a ganar de visitante. Yo no sabía. Este señor Arrieta lleva 95 goles. Anotó 87 en la primera división y con el Valledupar 52. 52. Va a marcar raro. ¿Cuántos? 52. Sí. Más 87, ¿a cuánto? Sí, pero unos en la B, otros en la B. Uy, pero muchos goles. Bueno, y está jugando todavía. Mire, Iván, Luis Alejandro Cortés mandó una serie de datos de los cuales escojo este que me llamó la atención. El autogol más rápido en un mundial. En el mundial del 2006 jugando Paraguay e Inglaterra, Carlos Gamarra, el Colorado, metió contra su arco a los tres minutos de haber comenzado el partido. ¿Ah? ¿Cómo le parece el Colorado Gamarra? Bueno. Jonathan Gamboa dice, la UEFA también se está desordenando. Era ese caracterizado por su predicción. Los partidos de la Liga de Campeones ya no juegan dentro de la misma semana, sino cuatro en la semana y los cuatro restantes en la semana siguiente. En la Liga de Europa, antes de Copagofa, se jugaba habitualmente en los jueves, pero ahora ha dado paso a uno de sus partidos de los matos. No, pero es que ha cambiado todo. Usted no me contó que en la Liga de España ya también van a jugar partidos los domingos, los lunes, perdón. Ya están jugando partidos los lunes. Imagínense, ya también se escuadran. Por ejemplo, en Argentina arranca la jornada con Boca frente a estudiantes. Estudiante, sí. Eso en toda parte se escuadernó. Cristian Barrera. La TV, la televisión. Sí, claro. Cristian Barrera, no, tampoco. Cristian sea pesimista. Dice, si el América baja a la B, las estrellas que tiene se las quita. No, hombre. Las que ganó se las ganó en la A hasta ahora y bien ganadas. Bueno. Se las van a quitar. John Jairo Benítez, desde Valledupar. Los árbitros en Colombia deberían tomar ejemplo en la Liga Inglesa. Muchos de los árbitros colombianos pitan faltas tontas solo por el juego lento. Esta sí es. No, Iván. Aquí hay unas preguntas. Si un gol es válido, pregunta Jorge Giraldo. Dice, el delantero choca con el arquero. Y sin embargo, alcanza a medio puntear el balón. Luego, este, el balón, se queda en la raya. Ambos, arquero y delantero, están en el piso lesionados. El delantero se percata de que el balón no ha entrado. Se quita un guayo, va a ponerle al balón. Hace que el balón entre el gol. Hombre, cómo está. Una pregunta estúpida, por Dios. Por eso decía, ¿a qué hora se puede quitar el guayo? El zapato llega a los 22. Llegan a los 20. Te pregunten cosas serias, hombre. Bueno, pero el culo era curiosidad. No, Hernández. Bueno, Jorge Giraldo, qué pena. Alexander, buen día. ¿Saben por qué en el pasado partido de la Liga de Campeones en Madrid jugó sin patrocinio en su camiseta? Sí. Sí. Porque la camiseta del Real Madrid tiene un patrocinio de apuestas. Casa de apuestas. Y en algunos países está prohibido. Winn, Winn, Winn. ¿Cómo se llama? Winn, Winn. Winn. Giovanni Davides de San Juan de Pasto nos cuenta la historia de que en el Club Muniz, en 1860, rechazaron a un jugador porque no tenía figura, debilucho. El muchacho no rindió. Se fue para un equipo de segunda división. El nombre del muchacho era Franz Beckenbauer. Bueno, pues. Él pregunta si esta historia es cierta o falsa. Yo no. Yo lo dudo. Yo también me parece que... Yo eso nunca lo he leído y he leído bastante sobre el Club Muniz. Ah, Iván. Pero fue crack. ¿A usted le preguntaron por Jonathan Estrada? Sí. Vea, aquí tengo la respuesta. Julio Silva dice. Ha sido convocado a 23 partidos. Ha jugado 6. De los 6, 4 veces titular. Partidos completos, ninguno. Minutos jugados 258. No tiene tarjetas amarillas rojas y tampoco tiene goles. ¿Usted sabe qué se eleva en agosto? Sí. Las cometas, ¿no es cierto? Sí. Uy, ese sí que fue una cometa grande. Ese muchacho no juega mal, Iván. No, no, ese muchacho no juega mal, pero ese fue una cometa entre Lazarte y un tipo aquí que todos conocemos. No, pero increíble. Ese fue un cometazo impresionante, Hernández. Ese muchacho. Y Lazarte tuvo que bajarse billete. Lazarte. Y Lentejera y el otro. Bueno. Bueno, Grupo Bongo. Y si ustedes ya están igual a las orquestas, le ofrecen a uno una hora, pero tocan solo 40 minutos. Hola, Iván. Aquí comas este cuento de un señor Jufemán. Dice que el logo de la Copa Postobón no costó unos 20 dólares. Hernán, de eso hay muchos. De eso hay muchos correos. Tanto pelado joven de diseñador, por ahí no lo buscan. Pero ese es un tema que tiene que revolver Postobón. Parece ser por lo que he leído sobre el tema y en el bestiario del balón, que es una página web muy interesante, cuentan la historia. En una aplicación donde usted entra y compra logos, etc., creados por muchachos, ya alguien compró el logo, lo retocó un poquitico, se lo vendió a Postobón. Eso es lo que dice la gente, ¿ya? Malas lenguas. Pero no, 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 pero son exactos, ¿eh? Mira, Iván, fíjense que nosotros... Mire, hoy escriben en Fútbol Red sobre ese tema y dan un link donde entrar, los logos son exactos. Mire, Iván, nosotros acogemos los correos de los oyentes suponiendo que están bien hechos. Sí. Porque hoy Nelson Javier Buitrago me dice, hombre, respecto a la denuncia del hincha que estuvo ayer en el campino del partido Santa Fe, ayer, anteayer, Santa Fe La Equidad, quiero desmentir, ya que lo único que hizo una niña de la logística fue pedirle el favor al muchacho, que por cierto estaba en un estado lamentable, a lo cual el muchacho y el papá lanzaron una serie de improperios a la niña, de logística y al coordinador. Por favor, no se dejen creer todo lo que les escriben, ¿no? Claro, ellos tienen toda la razón. Y tienes razón también, por ejemplo, nos dijeron que Luis García Jr. había estado en el partido. No, no es Luis García, es el muchachito hijo de García que trabaja en el club. Nos dijeron que Luis García Jr. había estado y era el que había parado el juego con la Galicia en Colombia. No, no es Luis García Jr. Es el muchachito hijo preparador de arqueros de Luis García. Es la familia García en pleno, pero no es Luis García. Sí, también hay que decirme. Hombre, Carlos Andrés Gómez, un amigo me contó que había escuchado por esta emisora que había salido el álbum de los mundiales de fútbol en fotos, ¿sí, señor? El de Panini, ¿no? Y le voy a dar el dato al señor nuevamente. Lo consigue en este teléfono de Bogotá, 43-04-08-1. Y si no, directamente en la Panamericana, en la librería o en la librería nacional. Son los álbumes de Panini. ¿Ya lo tiene usted? ¿Se lo mandaron? No, no, no. ¿Se lo tiene guardado? No, Viviana me lo tiene guardado. Ah, bueno, del 70 al último, ya. Él no le voy por él. Él no le voy por él. Muy bien, señor. Juan Gutiérrez, fíjese, Juan Gutiérrez, sobre el Kinder de López Fretes, a ver qué recordamos, mire, Rigoberto Urrea, Darío López, Oscar Villa. Sí, señor, un antioqueño. Paisa. Paisa, sí. Fabio Cadavid, que es poderoso. Fue el jugador del Medellín. Llegaron del Medellín, ¿ya? Sí. Tato González, Gerardo Correa, ese no me acuerdo. Nuevo, sí, sí. Gustavo Cifuentes. También. Y del Valle llegó Alfonso Escobar. Ese Alfonso Escobar, ese que es el delantero. Le decían Macaco, Escobar Villa. Uno que llegó, que jugó en el Tolima también. No, no, ese es Alfonso Escobar también. No, ese, perdón, ese era Tobar, que era diferente. Ah, Alfonso Tobar. No, y además hubo dos Alfonso Escobar, Alfonso Escobar, el que usted menciona, del Cali, del Tolima, y Alfonso Escobar, el Macaco Escobar, que jugó, ya murió, en el Deportivo Pereira. De esos han dado varios casos, ¿no? Alfonso Escobar ha habido varios. Sí. Hemos tenido también, actuando simultáneamente, Nelson Gómez. Ah, sí, señor. Y jugaron en el mismo equipo, en el momento, en el Pereira. ¿Qué otros casos se han dado, Hernán? No era Paisa y otro era del Valle, que venía inclusive jugar en Venezuela. ¿Qué otros casos de homónimos se han dado? En pleno campeonato. Había que diferenciarlo. Alfonso Escobar Villa, Alfonso Escobar. Exactamente. Nelson Gómez, el... Como hay jugadores, Iván, que tienen, usan los dos apellidos, y eso no tiene explicación. Aquí hubo un muchacho... Pero eso no es común aquí, pero en España es muy común. Pero aquí, por ejemplo, jugó López Caballero, por decirle algo. Bueno, en Argentina, Ramos Delgado. Sí. Pero no es habitual, ¿no? No, no es habitual, pero ha sucedido. Sí, señor. Escobar. Bueno, no... No, señor, permítame. Pregunta John Jaime Cuellar. ¿Qué opinamos? ¿Que si Alemania va a llegar a la final o a la subfinal? ¿Alemania va a estar ahí? Va a estar arriba. Siempre va a estar ahí. Sí. Siempre que en el campeonato de fútbol cuente que los alemanes y los italianos van a estar allí. Andrés Bernal... Los pueden aburrir a morir, pero van a estar allí. Andrés Bernal nos sugiere que en la página de la BBC Mundo, en español, hay una nota de una obra de teatro inspirada en las gambetas de George Bess. Yo no sé si es de teatro o es de cine, pero yo sí le había mencionado lo de George Bess, que fue indudablemente un jugador grande en la historia del Manchester, ¿no? Carlos Andrés S. Martínez dice, no sé cuál de los dos sabe más de fútbol. De lo que sé usted seguro es que el doctor Peláez ha visto más. Por supuesto, Hernán me lleva diez años. Bueno, señor, no hay necesidad de ese comentario. Edwin Ramírez dice, esto es para Caracol, ya no está Hernández, ahora está... Digamos que el oso. El oso es el director de deportes, el oso. Caracol Televisión, dice, es de muy mala suerte. Salados. Salados. No transmitieron y ganan los equipos nacionales en la Copa. Y el único que transmitieron por señales regionales, el de Medellín, lo empató. Pablito, pegalgado. Ayer le cedió Caracol Televisión a Telecafé la imagen, pero Iván, en cambio... Pero quiero quejarme, Fox comenzó tarde. Así es. Ya se les pegó esa mala costumbre colombiana de comenzar los partidos tarde. Comenzó ocho minutos. Pues es culpa del árbitro. No, hombre, eso es culpa del árbitro. No, no es culpa del árbitro, es culpa... No, la de Fox ayer. La de Fox ayer es infame. Estaba viéndome el Valencia Brujas. Ah, sí, que ganó Valencia. 3-0, bueno. Y entonces termina el partido. Iban al... Punto penal. Al alargue. Al alargue. Y no lo dieron. Por meter ese plomazo de Blumin Lanús. No, hombre, vuélvase serio, respeten a la audiencia. Estos argentinos no tienen arreglo. Sí, pero entonces... ¿Creen que toda Sudamérica está pendiente solamente de sus equipitos? Oye, aquí... No es soportable. Almar Martínez, un hombre joven, le vieron contar la historia. Y es cierta. O sea, dicen, miré a Amadeo Carrizo, pocas veces lo vi jugar, pero quiero saber si es cierto. En un partido, Amadeo salió a recortar. Vea ese partido, ese partido lo vimos en Bogotá, Millonario Santa Fe. Me acuerdo mucho que estaba el loco Prospiti, estaba Miguel Basílico. Peruchín Prospiti. Del lado del Santa Fe. Y de pronto hay un ataque del Santa Fe a toda, como para hacer gol. Y tiran el centro, y sale el viejo y la cabeció. La cabeció. Y se armó. Los argentinos del Santa Fe se pusieron como un titío yo. Pero usted sabe... Porque lo entendieron como una burla. Y usted sabe que en el año 1966, en la final entre River Play... Ah, y Peñarol. Y Peñarol... No, fue Peñarol. En Santiago de Chile. No, no. En Chile, en Chile. Por eso, en Santiago de Chile. Amadeo Carrizo y bajó una pelota con una mano. No, y con el pecho la amortiguó. Sí, con el pecho y con una sola mano la agarró. Y ese se pone bravo. Y ahí le echan la culpa toda la vida a Carrizo. Que agrandó. Pero fíjense, ¿cómo es la vida hoy? Hoy en día, que un arquero salga a cabecear, la gente lo ve normal. Normalito, normalito. Que un arquero salga a hacer un saca de venda, normal. Normal. Es más, nos habíamos enseñado ahora que René iba hasta el arco rival. Claro. En esa época era... Muchos goreos lo interpretaban como una ofensa. Sí. Como una burla. Que era una grande. Sí, exactamente. Señor, permítame, por favor, la primera pausa en el Pulso de Caracol. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Sé tú, el jugador número doce con la nueva camiseta oficial de Millonarios Adidas. En el Pulso, el jugador más destacado de la fecha. De la fecha de ayer de la Copa Libertadores, Iván, ¿usted va a estar de acuerdo? Dairon Moreno. Qué golazo se metió, Hernán. Qué maniobra. El hipotecario ayer justificó la hipoteca. Porque acuérdate que para traerle los de Caldas tuvo que hipotecar un pedazo de su sede. Ese es muy buen jugador de fútbol. Lástima que haya desperdiciado su vida. No, pero está joven todavía. Yo creo que puede enderezar. Entonces, usted por favor, hágame... Sí, sí. Por favor, mensaje para Dairon, consejo del maestro Peláez. Y Dairon, y si hoy te tomas un traguito, no te preocupes, está bien. Lo mereces. Sí, 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 hombre. Hombre, pero ¿cómo no lo va a poner usted? Pero ¿cómo le vas a dar permiso? Ah, pero entonces lo va a llevar a la casa. Y, mijito, tómese este té. Está guapanel. No, 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 Peláez, es que tiene partido el domingo. Ah, pero es que... No, es que los trago no... Entonces, que ya... No, pero sí te digo que le des un consejo, es para que vaya por el buen camino. Y es que es un buen camino, señor, o sea, para su casa. No, hombre. Con la familia se le... Hola, Iván. No, 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 Peláez. Dígame una cosa, ¿cómo diseñará... No, no puedo compartir eso. No, hombre. ¿Cómo diseñará Juan Carlos Osorio el ataque si tiene a Santoya, a Uribe, a Dairon Moreno? Yo quiero decir algo de Osorio. El partido de ayer no estuvo bien manejado en el primer tiempo. El primer tiempo no tanto. El equipo tiró demasiado pelotazo, pero él tuvo una buena lectura. Y cambió en el segundo tiempo, entonces encontraron la pelota y comenzaron a buscar... La pelota no puede ir de la defensa allá arriba a tirar pelotazos. Pero mire, así como destacamos a Dairon Moreno, ¿sabes quién jugador me llamó la atención? Ese muchacho que entró Baena. Ese pegado juega bien, ¿oyó? Pero tiró demasiado pelotazo, demasiado pelotazo. Pero vi más ordenado, por ejemplo, a Valencia. El pateador aquel que era del América. Estuvo más ordenado. No, y en el segundo tiempo jugaron bien. No, Iván. Jugaron la pelota, la hicieron rotar. Ese equipo... Y muy bien de físico. Esa cosa, ese equipo va a gustar mucho en Manizales porque es la idea primaria que jueguen bien. Y siempre y cuando jueguen como en el segundo tiempo, es igual como en el primero, no va a gustar porque tirar pelotazos y correr no es lo de Manizales. Yo me atrevo en una nota que hago que dice para el espectador, Iván. Me atrevo y lo dije. Me pareció recordar aquellos momentos buenísimos de una delantera que era con Gallego, Ramón Orlando Gómez y Toño Ríos. Esa delantera que tiene el Once Caldas hoy, muy buena. Muy buena. Ese muchacho Uribe, Iván, callaíto, callaíto. Se juega bien, ¿eh? Hombre, hizo goles en el Pereira que peleaba descenso. Ahora hace goles en el Caldas que está en Copa. O sea, que es un muchacho que tiene bien claro el juego. Muy bien. ¿Me deja darle un consejo a Osorio? A Osorio. Ah, bueno, oye, ven pues a Osorio. Osorio, haciéndote echar cada ocho días no le ayudas en nada al equipo. ¿Ayer lo echaron otra vez? Hombre. Le acaban de meter una suspensión a él y a Umaña por haberse, por haber sido expulsados. Y me alegra mucho que la de Mayor haya sancionado como correspondía a Andrés Orozco. Y me alegra mucho que la de Mayor haya sancionado como le correspondía a Julio Gutiérrez, que pegó un codazo vulgar. Es que los codazos hay que pagarlos así con sanción larga. Sí, largo. Porque es que usted atenta, como una patada que le metieron y van a ese cunagüero y el árbitro no se dio cuenta. No, nada, le tocaron... Y al tipo lo tuvieron que sacar. Le sacaron, entró a Chabache y ahí se forlaron y arregló el partido. Y lo más raro era que estaba cerca el asistente, ¿oyó? Y no vieron. Sí, no, es que los árbitros europeos son muy malos, Hernán. No, son muy... Yo no sé, pero he visto muchos malos arbitrares últimamente. Iván, lo que pasa es que, bueno, aquí en Colombia... Bueno, si ese noruego, ese hombre... Ah, sí, el del gol de Henry. Sí, ¿qué tal el... No, no, y el pues, el que le comentaba... Ayer, por ejemplo, hay una mano de Amaranto Perea. Sí, señor, penalti. Impresionante. Cayendo. En el piso, tira, le manda la mano y no la dieron. Y no la dieron, cierto. Y no me digan... La mano de ciegos... Hombre, para ciegos les mandamos a Peñuela y a Huitrago y a los de aquí. No, tampoco, Iván, pero vea que ahí se desbarata la teoría. ¿No había un árbitro asistente en la portería ahí? Había un árbitro asistente. Y ese árbitro, ¿qué vio? Había dos. Uno en cada portería y no dijo nada. Y la jugada es de... Buena acotación, Hernán. Y otro detalle que me llamó la atención. Cuando saca el portero largo, ese árbitro que está, se mete a la cancha. Yo no sé a qué. Se mete a un ladito ahí. Yo digo, ese árbitro vio la jugada de frente cuando Perea se tira. De frente. ¿Y cómo no la vio? No la vio nada. No dijo Cayetano. Sí, sí, no. Rarísimo, rarísimo. Hay que ver aquí en todas partes. Pero muy malos arbitrajes. ¿Cómo va? Muy malos arbitrajes en Europa también. Sí, se están viendo cosas extrañas. No, no, el campo le está quedando muy largo. No llegan, se cansan. Hay que hacer algo. Bueno, ¿y qué decimos de los campos de acá están grandísimos? Aquí me saluda Harry Ariza. Quiero comentarle que cuando era niño, escuchaba hablar del maestrico Arango. Además de que mi padre le manejaba un bus, ya que él tenía varios en Barranquilla. ¿El maestrico Arango era Alfredo? Debe ser Alfredo Arango. Yo no he conocido a ningún otro. Ah, ¿de pronto, Corrado Arango? No, Carlos Arango, pero Carlos Arango nunca fue. No, pero no hubo un Corrado Arango. Sí, sí. Pero ya no le hicieron el maestrico. No, 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 por eso. Maestrico tiene que ser Alfredo Arango. Sí. Era muy buen jugador. Muy buen jugador. Señor. Y Abraham Lacaz pregunta, ¿qué jugadores peruanos han logrado ganar la Liga de Campeones? Ajá. Y le he echado cabeza y cabeza y cabeza y no recuerdo yo. Yo le digo, a ver, si usted me ayuda. Seminario, que jugó con Barcelona, no. No, el Barça no vino a ganar la Copa, sino mucho más tarde. Mucho es tarde. A ver, peruano, peruano, peruano. Sotil, no. Cristian, los de ahora, Pizarro, no. No. Roque Santa Cruz, eh, perdón, Roque Santa Cruz, no. Pizarro, Claudio, no. No. Julio Bailón, que yo recuerdo. Jugó en Alemania, no. No, yo no recuerdo ningún peruano ganando, pero es una buena pregunta. Sí, señor. Muy bien. Si alguien tiene una respuesta, que nos la dé, porque yo no recuerdo. Esas preguntas van al palo yo. Señor. Y lo agarran a uno así. Queda como el arquero ayer del pobre Neco, hombre, que sale para un lado y se la toca. No, hombre, pero. Es gol de Zeny. ¿Ah? Es gol de Zeny. Es gol de Zeny. Aunque desvió la trayectoria un jugador. Sí, es gol de Zeny, sí, claro que es gol de Zeny. Sí, dijimos que era gol del delantero. Pues sí, también es cierto. Señor, ah, sí, el gol fue de Arzuaga, ¿no? ¿O no? El gol fue de Arzuaga. No, fue autogol de Mera. ¿Se lo dieron a Mera? Sí, autogol de Mera. Bueno, Mera. Muy bien, señor. ¿Y el gol del Medellín? Ya no hay mónica. Ah, no, eso hay que averiguar. Ahora hay que apuntar a los árbitros a quién se lo vas a dar, pues. Sí, sí. Señor, este mensaje, por favor. Algo. Caracol Radio. Señal satélite. Este es El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. En El Pulso, hablemos de fútbol. Y de las jornadas de Liga Postobón y Torneo Postobón. Hay buenos partidos, ¿sabes? Mañana hay tres partidos, vea. Sí. Cortuló a Cartagena. ¿No le parece que es un partido agradable? Es bueno. Claro, porque Cortuló está haciendo buena campaña, viene a ganar en su casa, le ganó a la América, le ganó a Santa Fe, está ahí luchando y Cartagena es el líder. Y le digo una cosa, en todo este tipo de partidos siempre hay una motivación, tumbar al líder. Y esa es la motivación que tiene Cortuló. Y vamos a ver si Cartagena, ahora esa cancha está muy mala. Sí. Cúcuta Nacional va a las 6.20 en Cúcuta y es el partido del servicio de televisión de RCN. Arrancan, si no es millonario y es nacional, si no es millonario y es millonario. Cúcuta Nacional. Cúcuta Nacional. Ah, los mismos hombres también. Y Medellín, Medellín Quindío. Bueno, estos no jugarán en el Atanasio todavía, ¿no? Medellín Quindío, estamos en febrero. Sí, sí, ese partido no tiene mucha tradición de ganar Medellín. Y el domingo sí tenemos este baile, Junior Cali a las 3.20. Vuelve Giovanni en el cuadro acércico, Junior. Es que al Junior le faltaron Casanova y Conejo y Giovanni la vez pasada. ¿Cómo le parece Casanova y Conejo? No hubo amarilla rápido. Por eso, Junior Cali. Chico recibe a Tolima. Chico también viene así como medio que se cae, ¿no? Sí, no se le ve muy sólido a Gamero este año. No, bueno. Tenemos, huy, la equidad. Ese buen partido. Sí, sí, señor. El Tuluá está bien, perdón, la equidad está bien situada. Es tercero. Sí. Mire cómo va el cuadro de la equidad. Vea la equidad. Va con Nelson Ramos, Leudo, al que bajaron a marcar punta. Soto, Juan Diego González Rivas. Yader Palacios, Biafara, John Biafara. Córdoba, ese es Gerson Córdoba. Y Sherman, ¿usted imagina? Yader Palacios, Biafara y Córdoba dando zapatos. Miren. ¿Cómo sería? Sherman, el peruano Renzo Chepudo y tontería. Sabe que ese peruano le ha salido como bueno, ¿no? Sí, y miren la formación del Huila. A ver. Estacio, a Gonzalo Martínez lo pasaron a marcar punta ahora. ¿Ha jugado? Ha jugado marcando punta, sí. El comenzó en el torneo con la punta. Claro. Gonzalo Martínez, Nicolás Ayr, Nectalibis, Caíno y Maturana. Carbonero, Enríquez, Rueda y Araujo. El muchachito que estuvo en los Once Caldes, en Millonarios. A ver. Iron del Valle y Champeta. Es un buen partido. A ver, está buen ese. Huila, un buen partido. Huila, equidad. 3.30, buena la temperatura. América recibe a esa misma hora el domingo al Envigado. Envigado anda bien. Como América no le gane a Envigado, se le pone el dulce a mordiscos. Hola, que habrá de cierto que el técnico de la América es pariente a Álvaro Guerrero Yancy. Ah, no sé. Bueno, el pasto de Hidalgo, si era Nazarit, porque va a jugar con 4-4. Aunque alguien dice que no, que probaron con Quintero, con el volante central este, el nuevo, un muchacho nuevo, Norveig Salazar, con Anchico, 6 janómetros arriba, Omar Pérez y un punta. Once Caldas, a las 5.45, el Manizal le recibe a millonarios. Casierra, te va a tocar Dairó Moreno. Casierra. Dairó, no le hagas caso a Peláez, porque se va a chupar Dairó. Hombre, pero no, que sé. No puedes jugar bien el domingo. Hombre, pero un trago no hace daño, hombre. Ay, hombre. El exceso es el que hace, el exceso. Bueno, yo lo único que pido es que, muchachos, que juegue también, entienda que le llegó su momento. Que no vaya a ser un caso como el de Lobatón o como el del Maestro Arboleda, que nos quedamos pensando, uy, qué jugador se perdió. Dairó, ¿quieres arreglarte? Estás en el momento. Y además tiene una ventaja, Dairó, que también confirma la teoría. Hay jugadores de equipo. Ese muchacho, en el Once Caldas, le va bien. No sé, es su plaza. Bueno, y tengo el torneo post- No lo dejen ir a Chicorale. El sábado tengo los siguientes partidos. Academia recibe a Bucaramanga, Barranquilla al Depor de Agua Blanca, Valledupar al Espreso Rojo, Itagüía Patriotas, Centauro juega con Río Negro en Villavicencio y Juventud a Real Santander. Y quedaron tres juegos para el domingo. Sigue apareciendo el nombre Deportivo Palmira. Es Pacífico. Pero bueno, Pacífico recibe a la Unión Magdalena, Petrolera Alianza a Bogotá y Pasto en Pasto al Atlético La Sabana, que hace muy buena campaña. Es uno de los líderes del torneo post- Bueno, al lado de Bogotá. Bueno. Ahí en el Pereira juega un muchacho de Imposada, va a jugar otro Julio Arcila y Mena puede actuar. Y amonestaron la plaza de Pereira en el último boletín por violencia, así que a cuidarse que le sancionan la plaza. Eh, hombre, pero qué horror, por todos los lados rollos, hombre. Bueno, de Colombia, ¿qué más tenemos así? No, esa es la jornada. Esa es la jornada. Esa es la jornada. Señor, entonces, por favor, este mensaje. ¡Viva, por favor! En Puntos Naturistas. Pasó a Müller, que había hecho 10, pasó a Palinha, que había hecho 10, el goleador histórico es Rogerio Zeni. Ahora, muchos se preguntarán, como usted o como yo, y Zeni, ¿por qué en la selección no tiene ambiente? Nunca lo llaman, ¿no? No, ya tiene 38. Pero, ¿y qué tiene? No, pero además Hernández, que está por el... No, delante está Julio César, que es un monstruo. No, no, por eso, los dos arqueros de Italia, pues el Doni y el Julio César, sobre todo. Pero digo, este muchacho... Pero nunca fue hombre de selección, ¿saben? No, no. No, fue más de selección Zeni... Zeti. No, Zeti no, Marcos. Ah, bueno. Pero no se me parece... Bueno, de todas maneras, los números lo acreditan como un hombre importantísimo. Ahora, ¿qué muchacho serio y callado no es? No es muy respetivoso, ¿no? No es chile a ver, pues. No, 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 nada que ver, nada que ver. Bueno, Hernández, ¿el gol es culpa de la barrera, culpa de que estaba el portero mal parado? Analysemoslo un poquitico. ¿El de Neco? No, no, sí, el que le hacen a Neco. No, no, yo creo que el... Lo que pasa es que la barrera... Él hace una barrera medio abierta. Medio abierta, y por estar medio... Él quería mirar para dónde iba la pelota. Iván, y medio abierta, fíjese que estando medio abierta le pega. Le pega siempre ese chamble. Por eso, pero él se paga, sí, él siempre tira por encima, pero fíjese que esta vez entró por abajo prácticamente, porque le pega en la cadera al jugador del Caldas. Él le manda al hueco de la barrera, por ahí la quería poner. Hay que tener precisión para eso, ¿no? Que siempre la discusión a los grandes cobradores, dicen los arqueros, es mejor abrirles la barrera que porque pierden referencia. Pero ayer, bueno, estuvo de malas porque le pegó a ese muchacho, ¿no? Ahora, Neco hizo dos o tres atajadas buenas, ¿no? Sí, sí. No, y ese Zeny sacó un remate de Airo Moreno arriba. Impresionante, ¿no? Sino del tipo, sí. Después de que acaba de meter el gol. O sea, no es solamente un buen cobrador, es muy buen arquero del tipo, ¿no? No, 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 está para bien. Bueno, señor. Sabe, bueno. Bueno, vea, vámonos por Copa Libertadores. A ver. Bueno, ese Lanús tomó aire ganándole a Blumen, los equipos bolivianos. O sea, el equipo boliviano es un desastre, ¿no? Muy, muy regular, es. Perdió 4-1, Blumen en su casa frente a Lanús, y ese subo el día que estaba en la puerta de salida, se quedó. Y le digo una cosa, Iván, el universitario de Libertad que se fueron 0-0, ¿se vieron? Sí, zapato. Uy, zapato, pero venteado. Terminó la semana movidita. El partido en Seacaldas y Sao Paulo fue de lo mejor de la semana. Sí, yo creo que fue lo mejor. Buen partido. Bueno, lo cierto, Iván, es que el hombre, el técnico que encargaron, pues, por la lesión o por la situación de Ricardo Gómez, no pudo ofrecerles como había pensado él, ¿no? Cruz o Silva, es que llamó. Sí, hola. Hablando de la Copa Libertadores, no olvide usted, Iván, que Luis Tejada es el máximo goleador. Tiene 5 goles. ¿Cómo te parece? Pasó por millonario, aquí no lo dejaban jugar. No se bajaba del bus. En el América, sí. Para jugar hay que bajarse del bus. Ah, ¿sabe qué? Es que les da por hacer unas selecciones ideales de lo que se ha visto de la Copa. Y pusieron a Alejandro Lembo, un uruguayo. ¿Es un defensa que pega? Sí. Es el Leomoura, el brasileño Flamengo, que hizo un golazo de tiro libre. Claro, golazo de tiro libre, pero además en el segundo gol de Flamengo, él arranca desde atrás con pelota dominada. Es el que hace el pase para Adriano. Sí. Ese Leomoura juega muy bien. Bueno. ¿Quién más? No, está... Sí, debe estar Dairo, ¿no? Dairo debe estar, Iván... Y ese fue el gol más lindo de la semana, el de Dairo. El de Dairo. ¿Qué fue lo que más le gustó del gol? El túnel. No, el túnel que le hace a los dos. ¿Por dónde pasa? Ahora, Iván, un equipo muy limpio es en San Pablo, ¿sabe? No vino a enredar, ni a pegar, nada. No vino a jugar. Por eso me gustó el partido, porque sí se puede jugar y no hubo camillas ni cosas de esas, hombre, que es que... Sí, eso sí que... Bueno, hoy juegan Boca y Estudiantes en el Campeonato Argentino. Sí. Juegan en la Bombonera, está Usante Verón y Bocelli por Estudiantes, y debuta el brasilero Luis Alberto en Boca. Ah, el Defensa. Sí, vale la pena, Hernán, anotar que en Argentina todavía hay eso que hacía Alex Gorayet. Entonces, como Boca le vendió a Bocelli a Estudiantes, Estudiantes no lo puede poner contra Boca, hombre. Eso no es fair play, eso no debiera ser aceptado. Pero usted en la necesidad de contratarlo, le dice, yo se lo presto, pero con una condición y taque, lleva. No, pero eso no está bien, Hernán. Eso pasaba con Alex. ¿A usted le parece que eso está bien? No, pues son, como le dijera yo, son argumentos de venta y de presta. Recuerdo que Alex se le hacía el Cúcuta, le prestaba a Guaracha Mosquera. Los Varonas. Los Varonas. Los Varonas. San Boní. La Cocina Tejada, la Cocina Varona. Pues sí. Esos eran cuatro del Deportivo Caribe, el Cúcuta. No los puedes poner contra mí. Sí. Quédate tranquilo, negro. Sí. El partido. Eso le decía Chauqui. Sí, Chauqui, hermano. Quédate tranquilo. Que no juegan contra nosotros. Sí, sí. No, pero eso no está bien hecho. Confirmaron, hablando de jugadores, Sena, que es el brasileño que juega por España. Que juega en el Villarreal. Exacto. Y el niño Torres juega frente a Francia. Está confirmado. Van los dos. El partido es el próximo. Es que el próximo miércoles se llamó fecha FIFA. Hay tarde. La gente le gusta hacer investigaciones y la Universidad de Navarra, en Pamplona, escogió hoy a Leo Messi como... Hay uno más desocupado que nosotros, ¿no? Sí, escogió a Leo Messi como el jugador más mediático del mundo. Y el segundo es... Yo no creo eso. Mediático es... Yo creo que el más mediático de todos sí es Ronaldo. No, salió segundo Cristiano Ronaldo. No, yo sí creo que es más. Perdió. No, ese es la florecita, ese tipo habla todo el día. Es mucho más calmado, más... Sí, más callado. Messi, el otro es un hablantinoso. El otro pasa. Saga muy bien, pero un hablantinoso. Bueno, pero al hombre le rinde con ese cuento. Y dicen que es que el Barcelona anda mal y que van a jugar contra el Málaga y que el Málaga... Bueno, en el Barcelona hay una buena noticia. ¿Cuál? Vuelve Dani Alves, el marcador de punta. ¿El brasileño? Que falta le ha hecho ese hombre al Barcelona en la defensa. Esa es la salida. Y cuando él sale por la derecha le da entrada. No es que marque mucho, ¿no? No, 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 no. Pero es una fuente ofensiva y el Barcelona es atacante. Sí, no, en eso sí me parece que el Barcelona gana un... El Inter visita al Udinese. No puede jugar ni Walter Samuel, ni Cambiazo, ni Iván Ramiro Córdoba, ni Zuley Montari. Uy, entonces ¿sabe quién va a jugar? Materazzi. Uy, qué peligro. Cuídense las zapatos. ¿Quién va a jugar Materazzi? Ah. Sí, seguramente lo van a meter al hombre. ¿Ase le parece Materazzi un buen jugador? No, hombre. Ese se hizo famoso, fue por el problema con Zidane. No, ellos toda la vida, ese toda la vida ha sido... ¿Qué? Ha sido malintencionado. Mientras que el Inter visita al Udinese, el Milán, con Ronaldinho, que está muy bien, recibe a la Atalanta. Oiga, ayer eliminaron a la Roma, ¿no? Hola. Sí. Mire, clasificó al Atlético de Madrid ante... Ah, sí, el Galatasaray. Ante el Galatasaray. Y lo salvó Cachabacha. Fue eliminado en el Olímpico a la Roma. Perdió 3-2 contra Parantinaikos. Clasificó Liverpool de visita 3-1 a la Unirea. La Juventus clasificó empatando 0-0 con el Ajax. El Valencia le ganó 3-0 en tiempo extra al cuadro belga. Y el Anderlecht goleó a Bilbao con una tremenda pelea entre hinchas. Eso no tiene arreglo, ¿no? ¿Quieres un partido para el domingo? ¿Para mañana? No, mañana hay uno a las 7, bueno, parece. Sí, Chelsea-Manchester City. Sí, pero tengo un dato. Por la tarde juega en Barcelona-Málaga y en Tenerife-Real Madrid. Espere, hombre, que tampoco le carguen la mano. A De Bayor le metieron 4 partidos después de que le pegó a un jugador de Stock City. Sí, pero es que el tipo todavía no se ha podido quitar los tiros de Togo y eso. Y está muy agresivo, ¿no? Está más agresivo, sí. Bueno, ¿y su amigo Tevez jugará? Ya, ya, ya llegó. Ah, entonces sí juega. Pues no se sabe si juegue, pero que ya llegó. Hola, Iván. Ya viajó. Nosotros que hemos dicho cuando hablamos de la selección brasileña que Dunga tiene un nombre fijo en el ataque, Luis Fabiano. Pues resulta que viajó a Brasil porque tiene una lesión el jugador Luis Fabiano. Le dieron 3 semanas. Eso es mucho. ¿Ese le va a permitir a él probar a Nilmar o probar a Adriano? Ah, ya ve que vea cómo es el fútbol, ¿no? Increíble. Ese muchacho era titular seguro, seguro. Sí, Luis Fabiano. Sí, lo que pasa es que todavía faltan 3 meses. No, está bien, pero... ¿Siento qué? ¿Cuántos días? Iván, pero es que un jugador de ese nivel, un jugador de ese nivel, lo para usted 2 o 3 semanas y puede perder un poquito del ritmo, ¿no? ¿Ah? Ah. ¿No? Ah, bueno. Ah. Ah. Y hoy me critica porque le digo a Airo que se tome. No, Airo no me cuento. No, que lesionarse, pues, para que... No, hombre. Qué hombre. Qué hombre, Peláez. Iván, eh... Siempre disculpando tus borrachitos, Peláez. No, no. ¿Cuáles han sido los borrachitos? Así los jugadores. Yo decía en la columna del espectador que me recordaba el caso de Nairo, el caso de Nicolás Lobatón, el caso de Jairo Arboleda. Cuáles brillantes, maestros. Pero Arboleda no era tan, tanto... No, le gustaba trasnochar. ¿Ah, no? No. ¿Seguro? El hombre no, no, no se... El otro crack se nos ha perdido, así que uno... No, pues, Iván, el Jorves fue líder. Sí. Garrincha fue líder. Bueno, pero él no le perdió, ese fue... Oígame, ¿cómo le parece, Iván? Hay gente muy de buenas, ¿no? Ese Risto Stoikov, que jugó en Barcelona, le van a dar un salario de 100 mil euros mensuales. Mucha plata. Mira, él dirige a un club de Sudáfrica, Mamelodi, Sandabs, entonces ganaba 73 mil y le dijeron, mira, Risto, quédate acá un rato y te pagamos 100 mil euros mensuales. Ese es mucha plata. Ahí ya lo veremos por allá en el Mundial, porque si está en Sudáfrica, me imagino que se aparecerá, ¿no? Oígame, Robiño le pidió permiso a Dunga para poder jugar este domingo el Clásico contra Corinthians. Ah, ¿sí? Porque él ya llamó y entonces Robiño le dijo, mire, si pueden jugar los brasileros que están en Europa... Tiene razón. ...el caso no me va a dejar jugar. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Se va a encontrar con Ronaldo y con Roberto Carlos, sus compañeros del Real. Nada menos. Señor, permítame. ¿Será que se van a chupar después este mensaje, si es tan amable? Prohíbas el extinguir de bebidas enigrantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Águila, orgulloso patrocinador de Independiente Santa Fe, te invita a celebrar el aniversario sesenta y nueve del primer campeón de Colombia. Ven al Campín este veintiocho de febrero, dos de la tarde. A la despedida de Adolfo, el Tren Valencia, y después celebra las jugadas de Santa Fe contra Pereira. Presenta tres etiquetas de cerveza Águila en las taquillas de Occidental y recibe el veinte por ciento en la boleta de Oriental General. Se entregarán mil quinientas boletas hasta agotar existencias. Águila con Santa Fe, sin igual y siempre igual. Hola, Ivana. Que le vaya gente, acompañe al Tren Valencia. El Trenzazo fue figura de Santa Fe, tal vez los muchachos de hoy no lo recuerden. Alguien me preguntó que por qué le había puesto yo ese apodo, porque ese tipo, ¿se acuerda que arrancaba como una especie de puntero izquierdo? Él no era zurdo, pero arrancaba desde ese lado. Y reentraba, y se lo reconocieron los mismos alemanes. Recordemos que ese fue campeón en Europa, ¿no? Sí, señor. Ganó con el Bayern Múnich. Con el Bayern Múnich. La Liga. Sí, señor. El y Congo. El y Congo. Sí, señor. Congo. Sí, pero hay una diferencia. Bueno, pero... Pero los números dicen que sí. Que sí. Que él hizo parte de la plantilla. Como fue campeón. Sí, señor. Así que... Bueno. Así no lo puedo mencionar al mismo día. Bueno, me recomendó Manchester con Tevez mañana a las 7. Sí, y en ese partido le voy a dar un consejo, ¿ya? Ah. Mire cómo se tratan Wayne Bridge y John Terry. Ah. No, pero Bridge dijo, mire, yo no quiero tener problemas porque yo sé que llego a la selección y va a estar... De toda la razón, muchacho respetuoso, ¿no? No, y además ponen, meten calzas prietas a los compañeros, Iván. Llegan al almuerzo, usted se imagina sentados y... Pues ellos dos no. No, yo no, pero... Entonces él dijo, mejor yo me retiro, ¿no? Y Terry no ha dicho nada. ¿Usted no tiene consejos para ese tipo de casos, Peláez? No. No, lo que va a hacer Brisa es... Está bien, porque qué... El tipo que le va a decir a la... No, como tenés consejos para casi todo. No, pero ese tema sí es... La veteranía, la experiencia. Sí. ¿Qué pasa cuando uno se sienta al lado de una persona? Señor, por favor. Eh, mire, ¿sabe qué? No, 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 no. Hablamos el lunes. Terminemos esto mejor. Sí, 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 mejor. El lunes, si Dios quiere, estaremos aquí a la 1 de los 7. En el Pulso del Fútbol, y claro, en Caracol Radio. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.